hola a todos bienvenidos a este tercer podcast aprender para ayudar un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes del sector sanitario y hoy en concreto tenemos la suerte de tener con nosotros a mar alonso que es profesora dentro de la escuela integrativa tiene en concreto una especialización que se llama microbiota y salud donde comenta donde explica un montón de aspectos tanto interesantes como en profundidad de salud intestinal y su relación con diferentes enfermedades y bueno y aparte tiene un currículum más amplio que bueno que quiero que nos cuente ella para conocer para conocerlo un poco más hoy en concreto también hablaremos de esta temática de microbiota y antes de nada quiero darte la bienvenida mar por haber hecho un hueco en tu agenda y estar aquí con nosotros y para empezar y que todo el mundo sepa bueno quién eres que seguro que tú te vas a aplicar mejor que yo puedes hacernos una pequeña presentación para que te conozcamos vale perfecto gracias alejandro pues nada la verdad que llevo como 34 años dedicada al estudio de diversas cosas que puedan ayudar a las personas en el campo de la salud empecé por muy jovencita pues porque era muy deportista me inquieto del tema de la terapia manual del masaje en la osteopatía y la verdad que bueno pues desde ahí no he parado empecé como digo con la parte manual luego fui incorporando pues diversas técnicas siempre me interesó muchísimo la física especialmente la física cuántica estudié naturopatía flores de bach que se dio pues todo lo que estaba al alcance de mi mano incluso inicié medicina pero bueno pues primero y segundo me parecieron interesantes sin embargo a partir de tercero tomé otro camino y tomé una decisión de estudiar por mi cuenta pues otro montón de cosas desde la biopatía la psicología bioresonancia y todo este camino pues pues cada vez me iba llevando y se iba definiendo que había un punto clave en la salud de las personas que era el intestino de una salud intestinal a todos los niveles y esa oportunidad de profundizar más en ese campo empezó gracias a un instituto que es pionero en el tema de microbiota de hecho lleva 60 años de investigación tuve la suerte de formarme con ellos de conocerlos en Alemania donde tienen un adelanto en este campo tremendo donde está muy integrado y bueno dentro de que todo lo que sirva a las personas me parece fascinante y todo es interesante pues este campo le recogió con bueno me encantó me apasionó y cada día me parece más interesante cada día descubro más razones para seguir investigando en ese campo y pienso que además nos falta mucho saber y mucho para aprender así que dentro de seguir estudiando otras cosas creo que microbiota es un punto central en mi vida tanto a nivel de estudio como que trabajo y yo creo que en ese tema coincidimos aparte de que yo me dedique a la nutrición pero pero sí que es verdad que bueno que hay tantísimos hay tantísimos estresores no se puede decir en la actualidad y que todos impactan no en el mismo sitio pero que se reflejan a nivel intestinal que es 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 asombroso como haciendo pequeños cambios no mejora tanto las personas solamente en ese haciendo foco en eso y es verdad que que he comentado que también hice formación en medicina ambiental con la academia americana de medicina ambiental que como bien dices estamos sometidos a una cantidad de agentes estresantes de tóxicos de radiaciones de infinitas cosas que son muy importantes y que hay que tenerlas muy en cuenta en el mantenimiento de la salud y que tienen doble daño porque nos dañan a nosotros pero también a todos esos seres vivos que viven en nuestras microbiotas con lo cual como bien dices eso tiene una repercusión también sobre microbiota además de sobre el huésped sobre el ser humano por supuesto y justo con esto podemos enlazar la siguiente pregunta que tenía que tenía preparada y es que hablando de múltiples patologías y de estresores sí que se se divulga mucho sobre temas relacionados con la inflamación la inflamación crónica de bajo grado la meta inflamación bueno tiene muchos muchos nombres qué relación puede tener esta esta base de todas las patologías con microbiota intestinal o en concreto y si nos puedes explicar el concepto con la disbiosis intestinal y hay un proceso más específico con la inflamación crónica de bajo grado pero la alteración del equilibrio de la microbiota intestinal la disbiosis provoca una producción de tóxicos en el intestino enorme que ya en sí misma es proinflamatoria o sea podríamos describir un montón de mecanismos proinflamatorios desde el intestino las bacterias producen sustancias cumplen como un órgano funciones pero también dan señales entonces hay una parte muy importante en el mundo de la microbiota que es la señalización determinados grupos bacterianos producen determinadas señales entonces las señales pueden ser moduladoras de la inflamación pueden ser como antiinflamatorias o pueden ser proinflamatorias eso por un lado son los tóxicos en sí mismo esa señalización desde el mundo de los microorganismos intestinales y luego la estrella digamos en el campo de la inflamación crónica de bajo grado sería el síndrome de permeabilidad intestinal que también cada vez lo escuchamos más es un una un avance más o sea un punto más allá de la disbiosis cuando ya se pierde la integridad de la pared intestinal y hay como más espacio entre las células intestinales que permiten el paso de sustancias tóxicas a través de eso es como tener el intestino agujereado si encima en el intestino tenemos muchas bacterias con el eps que es un lipopolisacárido que está en la membrana de determinadas bacterias esa sustancia y está en gran cantidad en el intestino y se filtra por ese intestino agujereado produce una endotoxemia metabólica que esta es causa directa de la inflamación crónica de bajo grado pero podemos describir muchos mecanismos proinflamatorios desde la alteración del ecosistema intestinal es es bonito me parece bonito cómo ver que no somos solamente un conjunto de células no sino que sino que somos un digamos una 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 fauna completa y como la alteración de uno cambia la fisiología del otro y al revés la fisiología del en este caso del individuo humano cambia también tanto la diversidad como como el volumen como todo digamos toda la composición toda la estructura de microbiota tanto en la salud como en la enfermedad cierto si durante un tiempo cuando te metes a investigar intestino microbiota pues te das cuenta como desde intestino se alteran un montón de cosas pero después vas integrando datos y te vas dando cuenta como cualquier otra cosa tiene una repercusión sobre intestino o sea que es bidireccional en todo momento hace poquito por ejemplo veía la semana pasada a un paciente que tiene un cuadro asmático alergias y tal y en la consulta realmente era por la patología digestiva pero en este caso el tema había que modularlo desde el tratamiento de pulmón y desde ahí porque estará una segunda consulta desde ese punto se ha revertido la sintomatología digestiva sin tratarla directamente sino modulando el sistema inmune desde pulmón también ya se sabe que los las personas genéticamente pueden padecer celiaquía los predispuestos genéticamente a celiaquía esa predisposición genética también marca una colonización diferente del intestino o sea que como lo planteaba desde el rincón que veamos eso tiene una repercusión en el todo y la tendencia creo actual es a ver las cosas desde este punto de vista mucho más amplio de no separar las partes sino de ver el todo y después ver la comunicación de las partes y ya se está investigando muchísimo no sólo entre la comunicación de los microorganismos con el huésped sino de los microorganismos entre sí entre bacterias de la misma especie entre grupos de microorganismos de diferentes especies una multitud de diálogos que dan lugar a la totalidad o sea es muchísimo más complejo que ver las cosas de manera lineal pero mucho más bonito nos da a entender toda la sintomatología al tiempo ya no encuentras una multitud de problemas en el individuo sino que a lo mejor tiras debido y encuentras un punto central desde que se está disparando todo porque el cambio de esa visión es muy interesante si yo creo que hacia ese camino se debe de avanzar a nivel a nivel sanitario así que creo que esto lo hemos hablado alguna vez el hecho de que los estudios pues se separe el cuerpo humano como si fuera un puzzle por aquí osteomuscular por aquí cardiovascular y sí que la interrelación entre todos esos sistemas que muchas veces separamos para su comprensión puede ser una mejor comprensión del ser humano en funcionalidad y en estructura y obviamente creo que es necesario que haya especialistas es muy necesario que haya especialistas porque no se puede saber de todo pero sí que sí que está muy bien que se vaya ya divulgando cada vez más la el estudio de la interrelación de todo de todo lo que compone el organismo humano y en relación a esto podemos yo creo que podemos enlazar también bastante bien la siguiente pregunta que es que en el ámbito clínico creo que tienes bastante experiencia cuál crees que es la importancia de trabajar microbiota por ejemplo en un tratamiento tradicional bueno un tratamiento tradicional acompañado de pues pues el trabajo sobre microbiota realmente microbiota es transversal a todas las especialidades y yo creo que a cualquier abordaje terapéutico por ejemplo si trabajamos infecciones de repetición en un momento agudo no se descarta el uso de un antibiótico pero restableciendo después el orden la colonización de la microbiota incluso dando simultáneamente el probiótico al antibiótico para que no haya una pérdida de bacterias de homeostasis de bacterias esas que mantienen el equilibrio por ejemplo tras una cirugía el tratamiento de microbiota o la modulación de la microbiota nos puede hacer una recuperación mucho más rápida y tenemos que entender otro concepto muy importante y es que podemos hacer un tratamiento de una microbiota que está alterada y volver a colonizar a reentrenar el sistema inmune de mucosas podemos hacer la recuperación del orden pero desde microbiota también podemos modular procesos es decir puedo estimular determinados procesos determinados y determinados procesos actuando desde microbiota puedo provocar por ejemplo la bajada de la inflamación no es sólo restaurar una microbiota dañada sino trabajar desde microbiota en la producción en cantidad de reacciones químicas podríamos hacer un estudio de todo el ciclo de crepes cómo intervenir en determinadas rutas metabólicas estimulando determinados microorganismos y ese es otro campo que yo creo que está avanzando y sobre el que tenemos que aprender muchísimo pero aún en una microbiota sana yo puedo trabajar promoviendo las rutas por ejemplo antiinflamatorias o estimulando el metabolismo o sea no necesariamente porque esté alterada sí yo creo que totalmente es un campo no interesante sino sino va a ser el punto de mira de aquí a que se encuentren también bueno pues más posibilidades de investigación que yo creo que es como la limitación que hay ahora mismo que estamos en esa fase a nivel de investigadores de ver cómo a nivel de bueno de instrumental digamos o de estrategia dentro del laboratorio se hace para bueno pues para ver el comportamiento que puede tener en humano para para ver cómo podemos muchas veces lo hemos hablado que hay algunas cepas que no podemos sacarlas y aislarlas o que es muy complicado y creo que ahí está un poco la barrera que cuando la superemos va a haber una revolución bastante grande en este este campo de momento de momento tocamos de manera indirecta por ejemplo si una persona con una infección pulmonar grave si toma ácidos grasos de cadena corta desde hay estudios que relacionan por ejemplo recuerdo uno la la gripe a y la complicación pulmonar se puede modular desde el intestino aumentando la producción de ácidos grasos de cadena corta y como bien dices esa bacteria que produce esos ácidos grasos de cadena corta todavía no se ha podido aislar y vender en un bote pero si podemos meter el sustrato para que el producto metabólico sean esos ácidos grasos entonces bueno cuando tengamos más posibilidades más lejos podemos llegar más rápido puede ser pero siempre hay una manera directa o indirecta de estimular el grupo bacteriano o el grupo de microorganismos que queramos promover por supuesto sobre todo en la relación que tiene eso con un estilo de vida saludable es decir que te das cuenta que al final todos los campos de la salud llegan a un mismo nexo donde pasas por gestionar el estrés donde pasas por alimentarte bien donde pasas por hacer deporte donde pasas por bueno ciertas cosas que siempre se han dicho hasta la saciedad pero que ahora se está comprobando a nivel fisiológico a nivel microbiológico como realmente hay cambios si se sigue una vida en relación a las necesidades genéticas evolutivas o como queramos llamarlas claro por supuesto es que durante mucho tiempo se ha puesto en la mira sólo fuera y ahora volvemos a recuperar algo gracias a dios que es la importancia del terreno y ese terreno no puede estar bien sin una buena nutrición o sin sueño estilo de vida una cierta actividad por supuesto entonces por eso creo que los nutricionistas es uno de los campos donde más pueden rentabilizar el tema de la microbiota intestinal porque si sumas dieta y microbiota intestinal sana ya tienes ganada una buena parte de la probabilidad de salud sí completamente completamente de acuerdo e incluso doy un aporte y enlazamos con la última pregunta pero pero también lo hemos comentado que esas esas cepas de esos grupos funcionales de bacterias que normalmente es complicado o que se ve complicado mediante múltiples pacientes de subir o que siempre se encuentran en bastante número bastante bajo como también el hecho de bueno de de producir lactato de hacer ejercicio de tener tejido diposo y tejido muscular en un estado sano donde haya una interconexión o un crostal de quimioquinas o de o de citoquinas que en el grueso de la población suele ir en contra de en contra de la salud y a favor de la información y como solamente cambiando dos o tres o cuatro rutinas cambia el metabolismo cambia las secreciones y cambia pues a una velocidad y a una adaptación increíble porque yo creo que esa es la cualidad más grande que tiene el ser humano la capacidad de adaptación pero es realmente interesante a nivel ya profundo de meternos a investigar pues hasta el último grupo funcional hasta la última molécula que puede tener diferentes efectos dependiendo del tejido es genial poder comprender la funcionalidad del organismo a este nivel y en relación a esto yo lo que te quería preguntar Mar es como sé que nosotros siempre estamos leyendo cosas y compartiendo y bueno haciendo cosas de friki como siempre decimos de la de los últimos de las últimas investigaciones de los últimos estudios que que has leído nos puedes comentar algo que te haya llamado especialmente la atención o que veas que tenga un potencial grande de aquí a futuro pues la verdad que bueno varias cosas no eso es constante no las cosas que nos llaman la atención la verdad que que soy muy investigadora o sea me gusta mucho buscar ya llevo mucho tiempo investigando el campo de los biofilms de esas maneras de vivir de los microorganismos mucho más estructuradas que la idea de un microorganismo solo o de un organismo unicelular y empiezan a aparecer cada vez más estudios al respecto de los biofilms el otro día leí uno muy interesante que relacionaba la formación de biofilms y la presencia de metales pesados este tipo de estudios son los que nos hacen falta para relacionar todas las cosas yo ahora las disbiosis que veo no las había hace 15 años y mucho menos hace 30 y eso es porque la carga corporal total la exposición a múltiples estores más la falta de ejercicio el estrés y tal están provocando una situación que casi es un drama y por otro lado el ver la visión el sol el paseo el mar el ejercicio como herramientas terapéuticas mucho más allá que en prevención mucho más allá son intervenciones que como bien bien dices tienen una repercusión inmediata y estoy segura que si hiciéramos un estudio de microbiota antes y después de haber estado por ejemplo en el mar el sol el aire el mar seguro que hay una repercusión y una mejora en esa microbiota y después otro campo que he visto interesante a lo que igual pues no le había prestado tanta atención es a estudiar cada dieta qué efecto tiene sobre microbiota para usarlas de manera terapéutica y cada incluso macronutriente y micronutriente vitaminas el otro día veía como la sólo el aporte de vitamina d mejora la calidad de vida y mejora los síntomas en personas con síndrome de intestino irritable o como para promover determinadas actividades de la bacteria ecoli que tiene muchas el moliteno es fundamental entonces yo puedo llegar a prescribir moliteno para no para el huésped sino para provocar un efecto determinado en las bacterias entonces como ves pues esto es infinito las posibilidades y todo lo que tenemos por delante para estudiar si nos toca inventarnos un concepto nuevo está la los nutracéuticos que son los las vitaminas minerales aportadas con con un efecto terapéutico bueno pues ahora hay que inventarse un concepto para para denominar por eso los micronutrientes pero no para nosotros sino para las bacterias eso es interesante ¿no? si es que lo patentamos pues nada Mar antes de terminar yo te quiero dar las gracias por siempre por participar con nosotros en todo lo que te decimos por dar tantísimas clases y tan didácticas y sobre todo aportar conocimiento con tanta transparencia que nunca tienes problemas a responder ningún tipo de preguntas ni cualquier aspecto que puedas aportar aunque salga de lo que se te pide siempre estás dispuesta que es un trabajo y un lujo trabajar contigo y para que la gente que no te conozca y que te ha escuchado hoy por primera vez ¿dónde podemos decirle que te encuentre? ¿dónde te puede encontrar? ¿a nivel de redes sociales? ¿a nivel de consulta? la verdad que bueno primero agradecerte como siempre Alejandro que ya sabes que me encanta trabajar contigo yo trabajo en Bilbao y también paso por Madrid cada mes cada dos meses pero a las redes sociales y a la web no le presto mucha atención porque no me da tiempo pero bueno como Maralons yo creo que me pueden encontrar en Facebook Satwa es el centro que puede también está en Facebook y en Instagram que te lo sabrás tú más que yo Alejandro porque no le hago mucho caso Instagram es arroba marsatva eso vale gracias y a través de la escuela que al final bueno pues colaboro con vosotros ahora en un montón de cosas y también siempre estáis dispuestos a facilitarle a la gente el contacto si lo requiere exactamente si alguien lo necesita también se puede poner el costado con nosotros y lo derivamos a ti pues nada más ha sido un ratito muy agradable de conversar sobre aspectos que pueden y que yo creo que tienen un potencial brutal para mejorar tanto la atención al paciente como para ser un nuevo campo de descubrimiento para todos los profesionales o personas que se dediquen a salud que nos estén escuchando y nada que seguramente encontraremos otros temas para venir y debatir seguro dentro de dentro de unos meses de acuerdo perfecto estaré dispuesta y sobre todo para debatir lo que quieras pues nada muchísimas gracias y hasta la próxima gracias Alejandro si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa entra en www.essi.academy Gracias por ver el video